Bien, estamos de visita al gremio ATE porque en el día 12, el martes, hubo paro. Queremos preguntarle cómo estuvo la jornada que han realizado en este caso el paro y bueno, cómo continúan con los medios de fuerza. La jornada estuvo buenísima. Multitud de compañeros pidiendo por sus derechos, por sus reclamos. Además tuvo un inconveniente. Finalmente hubo descuento de paros y una de las cosas que fuimos a reclamar fue eso. Se nos dijo que a la noche empezaban a cargar en el sistema. En el día de ayer cargaron, pero tenemos compañeros que le han descontado 2.000 y pico pesos y le han reintegrado algunos 800 pesos, otros 300 pesos. A otros, el descuento que le hicieron, se lo devolvieron en su totalidad. Y también seguimos pidiendo por compañeros a planta permanente, por abertura de paritaria, por aumento salarial. Y bueno, ahora estuvimos terminando de hacer el listado con la gente que no tuvo devolución, por los que tuvieron devolución y no se le reintegró la totalidad. Y de acuerdo a esto, vamos a seguir. Posiblemente el primero de agosto va a haber otro paro y movilización. Había compañeros del SUTEBA que ellos expresaron que si no se devuelve ese dinero, el primero no empezarían las clases. Perdón, me atrevo a hablar lo que el comentario de los compañeros del SUTEBA, pero fue lo que se dijo en esa convocatoria. ¿Volverían en este caso de las vacaciones? Cuando volvemos de las vacaciones, supuestamente no empezarían las clases. ¿Por acá algo más para agregar? Mira, sí, habría que destacar que en realidad le descontaron a personas que estaban con licencia médica, licencia por maternidad o embarazo, también sufrieron descuentos de paros y no hicieron paros. O sea, el descuento fue bastante masivo. No todo el mundo había hecho los paros y se los descontaron. Eso no está tan bueno. Pero bueno, se va a conseguir seguramente que devuelvan. Esperemos que la totalidad. Nada más. Bueno, van a continuar, como le decía recién, van a continuar con las medidas. Vamos a continuar con las medidas de fuerza. Y bueno, y es lo que nos queda. El gobierno es como que quiere ir en contra de nosotros. Nos quiere doblar el brazo, pero nosotros estamos dispuestos a seguir en la lucha. Lamentamos, lamentamos por los chiquitos, por los alumnos que no van a tener clase, pero creo que el paro fue mayoritario.